¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a responder a una pregunta que nos hace bastante gente en los comentarios y es cómo se limpian los cacharros una vez que hemos terminado de hacer el jabón. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los restos que tenemos en los cacharros son un poco cáusticos, tanto los restos de la cazuela en la que hemos mezclado el agua con la sosa como la batidora, este es el cacharro en el que hemos mezclado el aceite con la sosa y el agua esto lo hemos usado para echar el jabón y echarlo en los moldes entonces todos los restos que tenemos en estos cacharros son un poquito cáusticos por lo tanto es muy importante usar guantes para lavar todo este material. Luego podemos hacerlo de dos maneras, lavarlo todo nada más hacer el jabón cuando está todo fresco entonces yo lo que hago es utilizar un estropajo de cocina normal y corriente, los guantes y agua caliente porque los restos de jabón son bastante grasosos entonces si no usamos agua caliente no va a quedar todo limpio y la próxima vez lo vamos a tener que relavar. Lo que también hago es cuando voy a echar el jabón en los moldes con esta espátula que es una espátula de cocina normal arrebaño bien todo el jabón para que los cacharros estén lo más limpios posible antes de pasarlos por agua. Vale, otra opción sería dejar que todos estos restos de jabón se sequen, o sea lavarlo mañana por ejemplo todo esto estaría seco, entonces lo que podemos hacer es con la misma espátula que hemos utilizado para rebañar los cacharros rascar todos esos restos de jabón, rascarlo todo bien, esos restos tirarlos a la basura y luego igual con el estropajo y con agua caliente lavarlo bien y perfecto, luego lo dejáis secar y hasta la próxima vez. El cachorro del agua y la sosa pues igual, los guantes, estropajo, agua caliente, aclararlo bien y listo. Y eso es todo, espero que os resulte útil y hasta el próximo vídeo.